Sebastián Fernández, ¿estamos en comunicación? Sí, sí. ¿Cómo te va Sebastián, tanto tiempo? Bien, bien. Bueno, me alegro, ¿eh? Escuchame, quería que nos cuentes, y también tenemos en línea a Martina Ledesma. Martina, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? Martina Montoya de Ledesma, en Fujuy. Sí, sí, eso sí, yo me di cuenta que era de Ledesma, pero no tenía tu apellido. Martina Montoya, de la localidad de Ledesma, bien. Así es. Bueno, están los dos. Escuchame, bueno, estábamos hablando con Sebastián Fernández, le queríamos preguntar si nos podía hacer una introducción de cómo se gesta esta situación actual en la provincia de Jujuy. Uno hace alguna anotación, pero bueno, sabemos que el 7 de mayo hubo elecciones generales en la provincia y Gerardo Morales nos da la impresión que se eligió nuevo gobernador y convencionales y Gerardo Morales entendemos nosotros que se habrá sentido fortalecido para avanzar en la reforma constitucional. Bueno, y de ahí en adelante, contanos qué pasó, o cuéntenos qué pasó. Bueno, creo que hay dos elementos que son importantes para entender cómo llegamos a esta situación. Uno es la lucha docente, la lucha salarial docente, que inicia también en momentos posteriores a las elecciones y que gracias a la llegada de una dirección antiburocrática, esa lucha se sostiene... ¿En toda la provincia es la dirección antiburocrática? Es la dirección del SEDEM, sí, 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 es la dirección del sindicato provincial. Entonces, eso va aprendiendo coordinadamente con otros sindicatos, hay sindicatos como ADEP, donde las propias bases toman el sindicato y lo obligan a definirse. Entonces, eso va aprendiendo por un lado. Por el otro lado, el otro origen, yo te diría que tiene ya ocho años, que es la actitud de Morales constantemente represiva respecto de cualquier intento de protesta social. O sea, recordemos que acá a la madre de Ianna Rueda, víctima de femicidio, se le elaboró una contravención por pegar un cartel en la reja de Casa de Gobierno. A ese nivel de represión estamos hablando. Yo soy uno de los 11 allanados, 11 dirigentes sociales allanados, sin tener al día de hoy ni una sola denuncia en contra. O sea, ese es el nivel de persecución, de criminalización de la protesta que tiene Morales. Bueno, Morales trató de meter esto en su nueva constitución, algo que ese nivel de dureza, ese nivel de proscripción de la protesta social, no lo había definido claramente de cara a la población. Así como hay otros articulados, como por ejemplo, lo que es la restitución inmediata de las tierras a sus propietarios, que afecta a barrios populares y pueblos originarios. Porque, bueno, ninguno tiene la propiedad de sus tierras, los pueblos originarios, el mismo gobierno se arroja la capacidad de decidir qué pueblo tiene personería y qué no. Y de 400 pueblos originarios, solo el 12% tiene personería, el resto no. Entonces van a ser identificados, sus claras del día, identificados como usurpadores de sus propias tierras. Bueno, todo esto se empieza a conocer ya una vez iniciada la reforma constitucional, donde debaten en la constituyente, supuestamente debaten, una semana pero sin tener el texto de propuesta de modificación. O sea, y todo esto de cara, y todo esto de espalda a la población. Recién, una semana después, podemos empezar a leer los articulados y vemos que va contra el estatuto docente, eso seguro lo va a comentar mejor Martina después, a quien de paso saluda. Va en contra de la protesta, de distintas formas de protesta social. Es más, también en su mundo la ha articulado. La propuesta original decía que están prohibidos los cortes totales. ¿Sebastián? Sí. ¿Se escucha más o menos? ¿Te estás moviendo o no? No, no, quizás haya un micrófono abierto. Ah, bueno, los demás que están conectados a... Silencio los micrófonos, así... Gracias Sebastián, tenemos experiencia, creo. Bueno, ahí le pedimos que silencien los micrófonos. Dale, Seba. Bien, entonces, el artículo en particular este de la protesta, antes decía, están prohibidos los cortes totales de calle y de ruta, elimina el total, así que es cualquier tipo de corte, y la toma de espacios públicos. O sea que un grupo de chicos de una escuela que toma la escuela porque no tiene lujo, no tiene gas o no tiene agua, van a ser penalizados inmediatamente de acuerdo a esta constitución. Bueno, son todos esos elementos que convergen en un rechazo masivo, que va a medida que se van conociendo los impactos del articulado de esta constitución, de esta constitución antiobrera, inconstitucional, porque esos artículos son inconstitucionales de acuerdo a la constitución nacional, es que se van sumando cada vez más sectores sociales y bueno, llegamos, se espiraliza la lucha y llegamos a este punto donde hasta gauchos, hoy se sumaron gauchos a la protesta, ah, y dicho sea de paso, vos pasabas antes el audio de una docente dándole una lección a los policías. Vos sabés que en estas protestas también han participado, claro que de manera más calma, familiares de policías exigiendo un salario digno para la policía. Así que estamos hablando de una situación que atraviesa verdaderamente a todo el pueblo y que conforme se va espiralizando va sumando más sectores sociales a este rechazo. Por lo pronto hasta ahí, para no quitar espalzos, seguro Martina tiene mucho más que decir. Sí, Martina Montoya, si querés agregar al panorama general y también sobre la situación particular en tu distrito, Ledesma, y en tu gremio, porque vos sos delegada docente, ¿no es cierto? Sí, hola, ¿qué tal? Hola Sebastián, ¿qué tal? Te escuché. Bueno, sí, yo agregaría algo a la primera parte de la reseña de Sebastián. Si bien el SEDEM estuvo durante todo este tiempo bajo el control absoluto y de Gerardo Morales con una comisión corrupta total, creo que también la recuperación del SEDEM en manos de una comisión directiva formada completamente con compañeros y compañeras de base que vienen militando con una mirada y perspectiva totalmente distinta a lo que se ha venido teniendo, también ha sido parte de esto que hemos empezado a vivir a partir del 5 de junio, ¿no? que fue que la docencia salió a la calle completamente. El SEDEM es el gremio que representa al sector secundario y superior. Nosotros tenemos dos gremios grandes acá, el otro es ADEP, que representa el nivel inicial, primario y modalidades, la cual es el gremio en el que yo estoy nucleada y soy delegada escolar de mi sector, ¿no? Si bien nosotros desde las bases venimos haciendo una crítica muy fuerte a estas comisiones que vienen viciadas, ¿no? Dejando de lado hoy la comisión directiva del SEDEM que la verdad desde el primer momento donde nos convocamos un 4 de junio en la plaza de Libertador los autoconvocados estuvieron a la par y no se han movido. Esta lucha la arrancamos los docentes desde las bases al 100%, ¿no? Y eso se le cae todo argumento a Gerardo Morales que hoy está diciendo que acá hay gente extraña, de la izquierda, kirchnerista, todos los títulos y adjetivos que él quiera poner para desvirtuar esta lucha, pero esto nació pura y exclusivamente de las bases aposando a los compañeros y compañeras de Salta que habían sido reprimidos y mirando a Salta diciendo ¿por qué Salta lo hace y nosotros no? Entonces es una acumulación de toda la reseña que hizo Sebastián y la instalación del miedo atroz a nosotros nos pusieron el primer año que empieza perdón los tres primeros meses que empieza a gobernar Gerardo Morales lo primero que hace es con su Cámara de Diputados con amplia mayoría y complicidad del justicialismo imponernos O sea que ahí no hay grieta ¿no es cierto? No, ahí no hay grieta acá no, olvídate imponernos a nosotros un presentismo el cual le da un valor que nadie quería perder en medio de crisis que veníamos atravesando pero no era el presentismo por si hacías paro sino el presentismo se pierde por el solo hecho de enfermarte o sea que limitaba el uso a nuestro derecho de licencia ganado durante cuantos años de lucha si fallecía un familiar turso por ejemplo como muchos perdieron familiares en la época de pandemia incluso hasta el 2022 por el COVID o el DEN de ahora que también hemos tenido víctimas y enfermos no podías presentar licencia o si la presentabas sabías que perdía entre 9.000 y 15.000 pesos de incentivo docente y en medio de esta crisis ¿quién quería perder eso? O sea que imagínate las condiciones que la docencia va a trabajar pero no se la puso a todos los empleados estatales solo a la docencia y así es como él empieza a imponer estas restricciones a través del miedo tocándote el bolsillo y después persecuciones así como contó Sebastián en las escuelas cualquier docente que se sumaba a una protesta a un reclamo miren que hemos hecho mucho durante estos ocho años de forma pacífica porque las comisiones directivas no querían hacer absolutamente nada fuerte o en la calle pero éramos perseguidos y somos todavía perseguidos por sacarte una foto con un cartel dentro de la escuela entonces el miedo que instaló Gerardo Morales a la posibilidad de manifestarse fue tan fuerte lo dejó tan bien instalado el no te metas y a eso sumado a que bueno con el verso de que traía paz trabajo y este y todo lo que dice que nunca llegó y yo creo que hoy se está demostrando porque a raíz de este levantamiento que realiza la docencia arrancando con un paro de 24 horas y plantándose en sus casas centrales sindicales exigiéndole a las comisiones directivas un paro por tiempo indeterminado que hoy ya llevamos 15 días de paro sin contar los fines de semana y feriados es único o sea son las bases son los docentes acompañados con el pueblo porque realmente hasta ahora compañeros les cuento nosotros estamos yo estoy ahora al costo de la ruta 34 me alejé por el ruido pero tenemos compañeras que están que jamás en su vida no se hubiesen imaginado venir a un corte de ruta porque sabemos bien cómo es esto de la división de clase y de trabajadores que han tratado de imponer y hoy están acá haciendo la fuerza y agradeciendo a las organizaciones y al pueblo que los han apoyado y solidarizándose con los hermanos y hermanas reprimidos en el norte los vehículos que soportan una hora dos horas de corte nadie nos ha insultado es impresionante el apoyo cuando pasan y empiezan a tocarnos bocinas solidarizándose con la lucha esto demuestra que hubo que hubo algo contenido durante estos ocho años y medio y hoy la gente se está dando cuenta porque realmente habla de lo que es la reforma de la constitución analiza los ítems que van a ser perjudicables para la sociedad toda nuestro estatuto van a desaparecer las paritarias se van a poner negociación tras negociación para que nunca puedas hacer una medida de fuerza es tremendo lo que está haciendo con nosotros limitando nuestros derechos y bueno como él hoy no puede subir a las rutas nacionales ¿por qué cambia y lo instala en la constitución provincial? para que la policía pueda entrar y no esperar la acción de Sendamería tiene todo fríamente calculado pero bueno yo creo que el pueblo sabe que es muy fuerte Gerardo Morales maneja mucho más todo el bloqueo mediático que hemos tenido y hoy se está manifestando de todos los ámbitos se agarró de la mano de la lucha adolescente y los pueblos originarios que venían resistiendo y yo creo que estaban saliendo la luz como dijo Sebastián hasta los propios policías retirados con carteles en la casa es impresionante Martina conozco bastante de lo que estás hablando y me hiciste acordar yo soy docente 30 años adentro del aula o fui docente ahora estoy jubilado me hiciste acordar a la marcha a la huelga de 45 días cuando fue la marcha blanca y otras grandes movilizaciones que venían compañeras y compañeras docentes que nunca uno se hubiese imaginado exactamente y yo te iba me quitaste varias de las preguntas que te iba a hacer porque te iba a preguntar esto pero perdón no pero al contrario es un elogio de que estás dando un informe muy profundo te quería preguntar antes de esta huelga la relación con la comunidad con la sociedad como era visto la docente el docente por el resto del pueblo por los alumnos por los familiares pero también por el conjunto del pueblo eso ha cambiado o se ha manifestado más en forma más efusiva bueno que nos hable un poquito de eso siempre tuvo el reconocimiento a la labor del docente pero como te digo era muy fuerte hablando de esto yo creo que haciendo un análisis también porque llegamos también a este tipo de explosiones porque creo que durante el año supongamos 2015 al 2000 perdón 2010 a 2015 hubo como una pasividad o un aplacamiento de las luchas sociales y geniales sobre todo donde quizás como era posible dialogar o tener algún acercamiento con los gobiernos que podía llegar a conseguir para poder salir adelante tampoco estábamos sumergidos en esta crisis económica que estamos atravesando pero hacía que la clase trabajadora del sector docente tenga ese estado de pasividad porque había conseguido muchas reivindicaciones lo que hizo que cuando se las empiezan a quitar no tomaran la gravedad de lo que estaba pasando es un todo son termómetros sociales que se van viendo y esto ha hecho que al demonizar los que venían reclamando y que también venían disputando poder en la provincia porque es así me parece que se empieza a instalar un discurso y una hacia de estimatización discriminación sin duda alguna y a todos los sectores de organizaciones sociales y la docencia empieza a tomar distancia de esas organizaciones sociales a las cuales empieza a mirar desde otro lado como si ellos fuesen también víctimas de lo que se venía diciendo que hacían o manejaban etcétera el discurso que instalaron y eso hace que el docente se aleje un poco de esos sectores a los cuales pertenece porque hoy estamos diciendo no podemos dejar sin acompañar a las organizaciones sociales o que nos vengan a acompañar si son la familia de nuestros estudiantes o sea reconocerse de nuevo me parece que esto es fantástico escuchar a compañeras que y se me pone un poco la piel de gallina porque nosotros venimos de años de realmente relegación y pelearlas muy poquito solo dentro de nuestras bases y escuchar a compañeras que no te imaginabas que iban a estar decir son los padres y las madres de mis alumnos y yo voy a estar no puedo mirar para otro lado entonces eso es un despensar incluso de una mirada y un reconocimiento de qué clase venimos que es la clase trabajadora es muy fuerte eso todavía hay mucha gente que le cuesta pero está está entendiendo yo creo que el gobierno también se deja en evidencia Gerardo Morales está entendiendo que le han vendido muchas cosas que hoy no son así como las decían y eso creo que también es parte de lo que está ocurriendo hoy es empezar a despertar de aquello que relegaron y bueno en esa relegación también hubo la relegación de muchas mejoras laborales salariales sociales porque hoy la maestra te está hablando de cómo es la copa de leche perdón la merienda o el comedor que tiene en la escuela de cómo se le cae el techo encima de cómo tiene que poner plata de su bolsillo para poder comprar un pizarrón pintarlo comprar piz o sea la maestra el maestro el profe te está diciendo cómo está sosteniendo él la educación pública ella la educación pública y eso es muy bueno porque ellos y salen y se enojan cuando lo escuchan al gobernador decir que acá hay infiltrados viene gente de otro lado que está en quicinerismo que está en la izquierda que están y dice está loco ¿por qué? porque ellos están siendo partícipes y son protagonistas de esta lucha esto nace de la necesidad de las bases y de la clase trabajadora que se está empezando a reconocer de nuevo en la cara del otro Sebastián te queríamos preguntar acá con Javier ¿cómo se fue configurando la situación a la que estamos arribando en estos días de que a partir de la huelga que bien describe Martina de gremio docente se fueron sumando otros sectores y bueno para llegar a la situación actual bien creo que hay una acumulación también hay producto incluso del propio como bien contaba Martina de la propia actuación de Morales en el caso de las organizaciones sociales el año pasado para cuando los allanamientos forzó porque fuimos allanados referentes de distintos colores y sabores digamos entonces eso nos llevó a crear una coordinación en conjunto frente a este a esta avanzada contra el derecho a la protesta o sea estamos coordinando desde hace más de un año el movimiento Evita el polo obrero el polo obrero tendencia el FOL la FOP o sea organizaciones que van desde el peronismo más clásico pasando por el bebarismo hasta la izquierda atroquista que podríamos decir no nos unió el amor sino el espanto veíamos cómo se iba desarrollando esto y esa coordinación jugó un papel importante fuimos como 25.000 en la calle denunciando la protesta pero faltaba la coordinación con otros sectores sociales como decía Martila hubo un camino de estigmatización que también lo estamos viendo a nivel nacional en eso yo creo que hay que recalcar que Jujuy viene siendo algo así como el laboratorio represivo que después se aplique en otros lugares del país el código de contradicciones una cortita Sebastián justo escuché hoy una nota que le hicieron a Gerardo Morales Feynman nada más y nada menos donde hablan de esto del laboratorio el discurso que supuestamente hace Nación de que en Jujuy es el laboratorio de la represión y Feynman lo dio vuelta y Morales dijo es así que Jujuy es el laboratorio de la violencia del kirchnerismo y de la izquierda bueno para que vean cómo manejan la información bueno es que me parece que en ese sentido también la respuesta del pueblo jujeño es un adelanto de la respuesta que va a haber por parte de los pueblos a lo largo y ancho del país si siguen con este camino represivo y de conculcación de derechos para ambos ¿cuál es la situación hoy actual de la lucha de la fortaleza de la lucha de la actuación del gobierno bueno y la perspectiva que ven hoy siguen no solo que siguen los cortes de ruta han aumentado los cortes de ruta donde antes no había como perico como volcán se han se han desarrollado ahí cortes de ruta también mañana es un día clave porque mañana es la jura de la constitución entonces mañana va a haber movilizaciones masivas en rechazo a eso y ahora justamente ahora ahí está habiendo un este una conferencia del gobernador no sé qué estará diciendo pero me parece que que está forzado a salir porque hasta ahora quienes han salido a decir algo han sido laderos ¿no? el ministro tal ahora por primera vez tiene que salir el propio Morales a decir algo al respecto y creo que yo lo que veo es que la lucha se ha espiralizado y que ya no depende ni de voluntades individuales ni siquiera de las coordinaciones que podamos tener entre gremios y organizaciones sociales esto ya ha roto esos moldes y se ha transformado en una lucha de todo el pueblo si es así como dice Sebastián en mi él está en la zona de capital yo estoy en la zona de la suba que es el último departamento limítrofe con salta hacia el norte hacia el noreste y acá por ejemplo hay pueblos que yo creo que nunca habían cortado yuto calmancito calilegua con permanencia al costado de la ruta y que es la misma gente que se organiza sin tener una organización detrás o sea es la manifestación pura de los sectores populares del pueblo trabajador ahora para mí Morales estuvo calado estos tres días porque él es muy verborrágico creo que se le escapó en Twitter él es muy verborrágico y sabe que eso tiene reacciones así que lo deben haber estado conteniendo para que no salga y si hoy se está haciendo una conferencia porque la tiene fríamente calculada para no equivocarse pero como siempre lo decimos como lo hizo la constitución donde amenazó en pleno acto de la aprobación de la reforma amenazó a la docencia diciéndole que iba ir contra los directivos si no habrían las escuelas contra las maestras que le hayan hecho hacer algún cartel a algún alumno o sea tremendo o sea un déspota total entonces su verborrágica cuando está enojado no la puede controlar ¿no? el decreto el decreto lo último que hizo fue el decreto claro el decreto que hizo anteriormente que después dio marcha atrás que le debe haber costado porque él no da marcha atrás absolutamente a nada ni tampoco despide a sus funcionarios hacia Dan lo que hagan mal porque él los respalda hacen lo que él dice ese decreto donde nos perseguía y que si nos identificaba no iba a cesantear o sea no puede hacerlo de ninguna manera y esto es lo peligroso que con esta constitución lo va a poder hacer así que acá nosotros seguimos organizados de alguna manera nosotros hemos logrado que los gremios que estaban ausentes las comisiones que estaban ausentes no todas las comisiones pudiesen perdón se pusieran al frente y hagan lo que estamos diciendo las bases eso es importantísimo porque no se van a poder desprender de lo que estamos diciendo y estamos controlando paso a paso con las asambleas respetando por ahí son cuestiones en tiempos burocráticos pero los estamos haciendo para que nada quede invalidado y nosotros estamos sosteniendo el paro por tiempo indeterminado estos cuatro días van a ser porque mañana continúa muy fuerte para sostener y que el miércoles no se rompa el paro nuestro fuerte es el paro nuestro fuerte es las escuelas sin clase eso es lo que a él más le molesta y le duele porque ha perdido el control sobre nosotros que lo tenía muy bien entonces eso es algo que realmente le molesta y le duele pero lamentablemente mañana va a poner todas las localidades están sin policías hay muy poca policía nosotros acá Libertadurna es la ciudad cabecera tenemos las regionales tenemos todas las centrales policiales y no hay policías se los han llevado todos a Jujuy para que sea como sea se jure esa famosa reforma y él pueda implementar lo que él quiere entonces yo creo que mañana va a ser todo apostado en capital donde lamentablemente hemos visto de sectores del radicalismo están llamando a su gente a confrontar eso es tremendo ¿no? audios de intendentes escritos de punteros radicales desde las municipalidades radicales donde están llamando a los planes a los contratos de locación a que vayan cuánto le van a pagar para ir que lleven los carteles y que se los van a llevar a Jujuy a defender esta reforma de lo que está diciendo tremendo tal cual no sé si usted de cuenta la mirada va a ser allá yo creo que él lo va a hacer sea como sea así lo sigamos peleando ahora yo creo que de las valles y el pueblo se va a hacer el que se organice a partir de ahora a ver cómo seguimos por nuestra parte el miércoles tenemos una marcha al ministerio para exigir la reapertura de paritarias el jueves tenemos el paro nacional y bueno el viernes veremos cómo seguimos y que no se rompa el paro que es lo que a nosotros nos hace fuerte ¿no? Acá en el equipo del programa hay dos compañeros tres en realidad pero en pantalla hay dos de Tandil hoy hoy les contamos Gerardo Morales tenía un acto en el Comité Radical de Tandil pero parece que se levantó ¿pueden Carlos o Oscar pueden informar qué pasó con este acto de Morales en Tandil? Hola ¿qué tal? buenas noches a la audiencia de Todos los Fuegos buenas noches a todos los compañeros acá estamos en la ciudad de Tandil hay una nutrida movilización hoy Gerardo Morales iba a hacerse presente en el Comité Radical de Tandil y bueno la movilización está pautada para las las 19 horas pero bueno acá tengo un entrevistado nos va a dar un panorama cómo ve la situación acá en Tandil y con esta repercusión que tuvo la avenida de Gerardo Morales Jorge Lecica está en vivo de la agrupación Primero de Mayo Hola compañeros gracias por la entrevista y bueno por esta fuerza que estamos haciendo para que se termine con la represión y Morales se vaya del gobierno nosotros pertenecemos a la corriente del Primero de Mayo que lidera a nivel nacional del Carlos Pedro Santillán estamos en Jujuy nuestros compañeros ahora se están morizando acá una muy nutrida enfrentando este radicalismo que históricamente y genéticamente son represores su matriz es represora si nosotros lo tenemos en cuenta lo que fue la Patagonia trágica lo que fue el avance sobre la represión en los años que sacan en el gobierno de Perón el golpe de Estado la revolución libertadora todos los distintos golpes de Estado inclusive el 2001 cuando ellos avanzan y reprimen a los compañeros esta es la matriz de esta gente de Gerardo Morales y más se han unido con lo más rancho de la oligarquía con Cambiemos para imponer un modelo a sangre y fuego para que los salarios sean muy bajos y meter este tipo de medidas que si no las frenamos ahora compañeros se nos viene en todo el país compañeros acá lo que quería Morales es venir a dar cátedra represiva otra cosa no pretendía dar sino ver cómo imponía y cómo avanzaba sobre las organizaciones sociales y sobre los sindicatos yo he estado más de una vez en Jucuy y he presenciado las marchas y he presenciado la represión en Jucuy por eso nos hacemos cargo de esta responsabilidad de salir a pelear y enfrentar a Gerardo Morales y no haberlo dejado entrar en Tandil él cuando se enteró de las organizaciones y que acá es una gran fuerza la primera de mayo se fue como ni siquiera llegó muchas gracias Oscar muchas gracias Carlos y el compañero de la primero de mayo de Tandil compañera Martina entrevistada perdón me tomé la atribución como yo soy docente y Sebastián este tienen algo más que quisieran decirle a la audiencia de todos los fuegos por Radio Rebelde gracias compañeros así somos compañeros sin duda alguna bueno yo agradecer que siguen dándonos esta posibilidad de que nos escuchen sabemos lo que cuesta romper el cerco mediático este económico que pone Cambiemos los radicales Gerardo Morales así que nosotros estamos agradecidos con todo con todos los sectores populares con los medios de comunicación alternativos que son los que han hecho que esto se sepa ¿no? y que bueno nada seguimos firmes vamos a ver qué es lo que transcurren el día hemos tenido algunas intimaciones de la policía pero solamente sobre contravencionales y por ahí mucha gente se pregunta qué hace el gobierno nacional que no ayuda a Jujuy y bueno son las preguntas que se hace la gente en medio de la lucha para ver por qué no se dan soluciones lo que sí sabemos es que de nación han dicho que acá no va a intervenir gendarmería sabemos que está el ministro secretario de derechos humanos pero es como que la gente está buscando un salvavidas que venga por fuera de la lucha pero yo creo que la única manera es seguir organizándonos y es ganar acá en la calle donde nos piensan prohibir estar ¿no? así que bueno desde acá agradecerles tengo que volver porque hay asamblea ahora acá en la ruta y bueno estamos en contacto cualquier cosa muchas gracias compañeras y compañeros un saludo a la asamblea Martina de acá de los militantes que nosotros también hemos estado en el frío y estaremos cuando ahora mañana pasado que nos vamos a movilizar bien acá es lindo al edema es lindo el clima los compañeros del norte la quiaca y por más que realmente son un ejemplo el pueblo el pueblo norteño el pueblo colla es estamos admirando y yo creo que es lo que nos da fuerza a seguir un abrazo grande un abrazo Martina Montoya de la localidad de Ledesma provincia de Jujuy Sebastián en línea con lo que decía Martina un agradecimiento a poder difundir esto porque esta lucha y y y en general la situación represiva que instauró el régimen de Morales en Jujuy es algo que venimos denunciando hace mucho tiempo pero hay un blindaje mediático ¿no? alrededor de eso sobre todo de los grandes medios nacionales y entonces la oportunidad de poder dar a conocer al resto del país lo que está sucediendo aquí ha sido importantísimo porque es a partir de eso que espacios como el encuentro memoria verdad y justicia sirvieron como caja de resonancia ¿no? para dar a conocer esto y a y activar esa movilización de apoyo en todo el país veía carteles que me mandaban de distintos lugares ¿no? de gente con cartelitos que decía Jujuy no está solo y decía ahora Jujuy no está solo se tiene el pueblo jujeño y tenemos el apoyo del pueblo del resto del país para dar vuelta esta reforma nada más bueno esperemos que podamos hacer lo antes posible el recorte de la entrevista para mandárselos mañana y también seguirla difundiendo nosotros estamos muy contentos pero si Sebastián tenés un ratito no nos vamos de la provincia pero cambiamos relativamente cambiamos de tema porque estábamos hablando del litio en el programa anterior y el compañero Carlos Carlos Po ha preparado un informe para completar lo que decíamos la semana pasada lo que decían ellos sobre la semana pasada sobre el litio Carlos hola sí buenas tardes Daniel buenas tardes Javi buenas tardes Oscar Sebastián y a toda la audiencia de todos los fuegos bueno tal cual como vos lo describías la semana pasada habíamos hecho un pequeño informe un audio sobre la cuestión del litio en la Argentina y y bueno nos pareció oportuno traer nuevamente digamos toda la información que tiene que ver con el tema del litio como recurso natural porque está también digamos sea de alguna manera imbricado en todo este complejo proceso que está atravesando la provincia de Jujuy ¿no? como muy bien explicaban los compañeros entrevistados e incluso como han planteado digamos sea hoy por ejemplo se hacía mención y se hacía referencia en la en la conferencia de prensa que distintas centrales sindicales dieron y organizaciones sociales y políticas dieron en el Congreso de la Nación y por ejemplo también como lo ha señalado el CELS en esta convocatoria a esta constituyente no se establecieron procesos que aseguren una consulta libre previa informada a los pueblos originarios ¿no? sobre cuestiones susceptibles que puedan llegar a afectarlos tal como corresponde según el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo que además es un tratado que tiene jerarquía supralegal para la Argentina ¿no? es un tratado internacional y en esto me parece que va también un poco relacionado con este tema del avance sobre las tierras de las comunidades que plantea esta reforma del gobernador Morales que no es solamente del gobernador Morales hay que decir es una reforma que promovió el gobierno de Morales pero fue sancionada en la convención constituyente con los votos del OCR y del partido justicialista también esto lo que viene a poner en tela de juicio es que justamente hay un interés que ha avanzado en los últimos tiempos con el tema del litio recordemos que en el caso de la Argentina la explotación del litio ya arranca a partir digamos sea de los años 80 pero esta explotación del litio se ha movido al vaivén de lo que es la influencia de la demanda del recurso a nivel global ¿no? a principios de la década del 2010 ¿no? hubo un fuerte incremento de la demanda y el precio del litio aumentó considerablemente y principalmente empujado por el tema de la fabricación de baterías para automóviles y dispositivos electrónicos ¿no? y eso ha hecho también que avance significativamente el interés digamos sea por el litio en nuestro país por ser justamente nuestro país uno de los tres países que integran el ya denominado ¿no? triángulo del litio ¿no? a veces uno se pone a pensar con estas cuestiones de las denominaciones que nos ponen triángulo del litio me suena digamos sea casi podríamos decir a hidrovía ¿no? o sea cuando en realidad hablamos de la cuenca acuífero Paraná Paraguay ¿no? son nombres inventados injertados ¿no? que tienden a poner a la a la República Argentina en una situación que no es distinta de lo que está sucediendo con otras cosas ¿no? una situación en la cual la República Argentina está a merced de cuanto monopolio imperialista esté dando dando vuelta con el tema y que ha traído por lo menos bastantes controversias como podemos verlo por ejemplo en el Congreso de la Nación ¿no? para tener un un ejemplo concreto cuando uno busca información en la página oficial del Congreso de la Nación Argentina en la Cámara de Diputados cuando uno pone la palabra litio solamente salen como resultado de la búsqueda 62 proyectos 62 proyectos que arrancan con una primera declaración digamos sea del año 2000 ¿no? y avanza hasta el 2023 pero este interés promovido también por la demanda global sobre el bien sobre el recurso hace que también parece fuera un buen ejercicio de estímulo para nuestros legisladores que comienzan a producir distinto tipo de proyectos relacionados con el tema algunos avanzan otros no pero por ejemplo en lo que va del año 2023 relacionados con el tema del litio proyectos de resolución proyectos de declaración y proyectos de ley se han presentado 13 de los 62 13 solamente en lo que va del 2023 por lo tanto uno tiene siempre la sensación de que detrás de todas estas cuestiones está la mano del imperialismo y cuando empezamos a buscar un poquito nada más porque no hay no es necesario ser un investigador avesado en el tema ni nada por el estilo pero por ejemplo en el último informe que fue el informe del litio que está fechado en octubre del 2021 hecho por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la Secretaría de Minería de la Nación ahí podemos observar una nómina de proyectos mineros vinculados con el tema del litio de los cuales de todos los proyectos hay alrededor de 26 proyectos son en total los que se mencionan solamente se encuentran en producción dos uno ubicado en la provincia de Catamarca y el otro ubicado en la provincia de Jujuy el de Catamarca es el proyecto de la mina Fénix que tiene digamos sea como empresa controlante a Living Corporation y el de Jujuy es el del salar de Olarós que presenta como empresas controlantes a Orocobre Toyota y Gemse que es la empresa de minería del Estado pero cuando avanzamos en la búsqueda nos encontramos con que esos dos proyectos por ejemplo que son los dos únicos que están en producción en la Argentina y para tener una magnitud evidentemente lo que mueve eso Argentina es el proveedor del 7% de la producción de litio a nivel mundial según datos digamos sea del año 2020 que son los que se encuentran disponibles en el informe en el caso por ejemplo de Living detrás de Living los dos principales accionistas que entran detrás de ese proyecto son BlackRock y Vanguard Group o sea dos fondos comunes de inversión de origen norteamericano y en el caso del otro proyecto el que está en la provincia de Jujuy el del salar de Olaros vamos a encontrar que los principales que se encuentran detrás de ese proyecto son J.P. Morgan de Estados Unidos y el HBC del Reino Unido esos cuatro fondos comunes de inversión además son fondos comunes de inversión que están vinculados con los fondos buitre que tienen participación digamos sea en la tenencia de bonos de la deuda externa argentina y esto explica de alguna manera también un montón de cosas más que son las que se están evidentemente moviendo alrededor de este tema ¿no? Bien Carlos muy importante el informe y empalmó con lo que veníamos hablando con los compañeros Sebastián quizás si querés decir algo del tema ya te hemos abusado de tu tiempo y no no lo delito es clave también también para la protesta de los pueblos originarios porque el litio es una de las razones de la expropiación por lo que busca la expropiación de tierras con esta constitución la protesta también ambiental por lo que va dejando el litio también por eso lo previene con esta constituyente y en el caso en particular del litio los pueblos originarios denuncian que el uso de aguas subterráneas para cargar las piletas del litio salobriza la agua las napas y luego cuando afloran esas napas ya no pueden sostener su ganado su cría tradicional de ganado que generalmente en muchos casos es solamente autosubsistencia ¿no? entonces juega un papel trascendental el litio dentro de esto es despejarle las rutas y los espacios al gran capital para que siga con su delirio extractivista bueno un broche de oro yo estoy contento que se puede decir que uno está contento a pesar de todo poder romper el cerco mediático yo creo que eso sí porque acá hay un silencio ayer en ningún gran medio aparecía absolutamente ninguna noticia tanto para con la represión como el tema mismo de lo que tenía que ver con todo lo que pasó con la reforma constitucional allá provincial cero no había nada nada se hablaba de cualquier otra cosa menos de eso bueno entonces Sebastián te agradecemos tu participación en todos los fuegos y estamos en contacto para seguir intercambiando y empujando la lucha de nuestro pueblo que para eso estamos así es nos vemos en la lucha compañero nos vemos Sebastián Carlos terminamos el bloque de Jujuy con tu informe y las palabras de Sebastián que le dieron un cierre de primer nivel Dios cara ya en la calle con la entrevista también ya parecemos profesionales del periodismo un gran abrazo bueno un gran abrazo compañeros bueno un gran un gran abrazo chau chau